¿Qué tal están? Muy buenas tardes señores, bienvenidos a más gente en este día de reencuentros. Nos hemos emocionado con algunos de ellos, lo vamos a ver enseguida. Y un día además de muchísimo traje en los aeropu... Claro, y por eso esta tarde vamos a estar en dos mercados. En el mercado de la boquería en Barcelona y en el mercado central de Valencia para comprobar pues eso, cómo están los precios en esta víspera de la Nochebuena. Comenzamos mercados y otros. Y como les hemos venido contando todos estos días atrás, lo mejor que podemos hacer todos es hacer la compra con antelación que ya han visto que los precios van subiendo conforme se acerca la Nochebuena. Hablando de Nochebuena, tienen la casa decorada, ¿verdad? Pues comparen su casa con la que vamos a ver a continuación. Me quedo impresionada, no repiten vajilla, no repiten cristalería, madre mía, qué lujo. Bueno señores, y desde aquí se escuchan los ecos ya de la fiesta navideña que se está celebrando a esta hora de la tarde en Almencilla, en Sevilla. Y a una fiesta con unos invitados de lujo, José Carlos. Menudo arte, Pilar. Pues con todo eso que hemos comprado, les recuerdo que nos hemos gastado menos de 100 euros para 6 personas. Vamos a cocinar esta tarde un menú perfecto para Nochebuena. Pues ahí estaban los personajes del Festival del Clan, ya saben, el canal infantil que tiene Televisión Española, que podemos ver todos, y que tienen muchísimos seguidores entre los más pequeños de la casa. Bueno, vamos a la cocina que nos está para 6 personas con un presupuesto, como les decíamos, muy ajustado, menos de 100 euros. 7 y 39 minutos de la tarde, continuamos, porque a que quieren saber qué tiempo nos espera esta Navidad. Y ahora sí, señores, no se pierdan las caras de estos pequeños que van a ver a continuación. 11 niños que viajaban en un avión de Barcelona a Coruña cuando en pleno... ¡Claro! Y vamos a ver, señores, yo les lanzo una pregunta. ¿Qué hubieran hecho ustedes si ayer les hubiera tocado la lotería? No sé, quizá a ustedes que nos están viendo sí que les tocó. Pues nada, enhorabuena. Pero me imagino que estarían celebrándolo sin parar, ¿verdad? Pues eso han hecho los agraciados con los premios más importantes. Uno de ellos ha caído en Valencia, en una peña que ha vivido una noche muy larga. Lo van a ver. Bueno, y aunque Papá Noel lleva años, muchos años luchando por hacerse un hueco en nuestro país y cada vez la realidad es que tiene más adeptos, realmente los españoles somos de los reyes magos. Somos muy tradicionales con lo nuestro. Y Melchor, Gaspar y Baltasar siguen siendo nuestros preferidos. Eso sí, hay otras tradiciones navideñas que, sin embargo, no gustan tanto. Escuchen. Bueno, esto tan solo es un adelanto de la entrevista que hemos hecho a Ana Obregón y que le vamos a ofrecer en tan solo unos minutos aquí en Más Gente. Vamos a continuar porque menudo lío se ha formado en Huelmar, en Jaén, porque a Francisco no le han dejado apadrinar a la hija de una amiga. Es un vecino creyente, practicante, que ha sido catequista y que ha colaborado varias veces con Cáritas. Un vecino ejemplar, en definitiva, al que el cura, sin embargo, no le permite ser el padrino porque está casado con otro hombre. Y quiero que conozcan a Nuria, a Luisa y a Marían. Son tres mujeres. Nos van a contar cómo pasan estas Navidades. Y son tres mujeres que representan modelos de familia que cada vez son más comunes. Efectivamente. Las dos primeras están casadas, tienen una niña de año y medio. Y Marían es una mujer que ha decidido afrontar sola la maternidad. Las tres coinciden. El ser madre les ha cambiado la vida y, además, también les ha cambiado la Navidad. Y este viernes, la tierra ha temblado de nuevo en Nueva Zelanda. En espacio de dos horas se han registrado varios terremotos que han causado el pánico entre la población de la ciudad de Christchurch. En febrero, otro seísmo causó la muerte de 182 personas y causó muchísimos daños en muchos edificios de la ciudad. Mucha emoción, ¿verdad?, en todos esos reencuentros. Y es que mañana es Nochebuena, una noche en la que muchos nos vamos a reunir en torno a una mesa con la familia o con los amigos. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Por eso nos ha gustado lo que hacen en Pamplona voluntarios como Pedro, Quino o Jesús que intentan que nadie cene solo en esta noche tan especial. Programación especial de Navidad en Televisión Española, donde no va a faltar el humor, por supuesto. Para Nochevieja, José Mota ya está preparando un programa especial. Nosotros hemos visto un pequeño avance y se van a atragantar de tanto reír. Pero hoy es viernes, ¿no? Y el viernes, después del telediario El Tiempo, cita con La Hora de José Mota. Claro, no podía faltar. El capítulo de esta noche se llama Las apariencias no engañan y en él aparecen, como estrellas invitadas, una actriz, Emma Thompson y también Jorge Lorenzo. Por cierto, no va a faltar tampoco La Blasa, que va a protagonizar una versión muy particular de Desayuno con Diamantes. Hoy es el cumple de José Ortega Cano, 58 años, y hace pocos meses cumplía la mayoría de edad su hijo, José Fernando. Pues hoy ha concedido su primera entrevista a nuestros compañeros de la mañana de la 1. Como dato, que esto les gusta a la gente. Cuenta, cuenta. Está soltero el niño. Bueno, José Fernando ha hablado sobre todo de su padre, dice que mejora lentamente y además que la rehabilitación que sigue haciendo día tras día, pues le está sirviendo para que el diestro poco a poco vaya cogiendo fuerzas. La Nochebuena también ha comentado que la van a pasar en familia en la finca de Hierbabuena, intentando olvidar por unas horas este año 2011, aunque el año que viene se enfrenta, como saben, a un proceso judicial por el accidente del pasado mes de mayo. Y anoche deslumbró en el escenario. Aquí la tienen Estrella Morente, que volvía al Gran Teatro del Liceo de Barcelona y lo hacía con el recuerdo de su padre, el cantaor Enrique Morente. Precisamente fue con él cuando en el año 2009, hace dos años, se subió por primera vez a estas tablas. Después de saber que en Kiko Rivera y Jessica, bueno, continúan adelante con sus planes, aunque se retrasan, ahora nos interesamos por los invitados. ¿Quiénes van a asistir a esa boda? Su hermano, Caetano Rivera, y su novia, Eva González. Y también nos preguntamos si ellos se van a casar o no se van a casar. Pues me parece que no nos vamos a ir de boda, ¿no? Porque de momento no hay planes de boda, nos lo ha dicho ella, nos lo ha dicho Eva González, que dice que no tienen intención por el momento de pasar por el altar. Si hubiera esa intención, si pasaran por el altar, sería la segunda boda de Caetano, que hace unos años ya se casó con la actriz Blanca Romero. Bueno, y Pastora Soler ya saben que nos va a representar en el próximo Festival de Eurovisión. Está convencida de que sus seguidores no le van a dar la espalda, quede en el puesto que quede. Después de 17 años de carrera, piensa que es una oportunidad estupenda para actuar ante millones de personas en un gran escenario. Oye, Leira, si yo que he visto que estás todo el día con Internet metido en YouTube, ya saben, el buscador de vídeos, ¿cuál piensas tú que es el vídeo más visto en este año 2011? No tengo ni idea, pero me imagino que será uno de Lady Gaga, ¿no? Pues no. ¿No? El vídeo más visto es de otra mujer, de otra cantante, lógicamente, y es Jennifer López. Es que las caderas de Jenny... Es lo que tiene. Bueno, y les comento, señores, que aquí una servidora y su compañero Leira, todos los días, más o menos, llegamos a trabajar en torno a la una, y en ese momento nos ponemos a hablar con todos los reporteros, hacemos el guión del programa, pero, lógicamente, antes de esa hora, pues cada uno tiene sus obligaciones. Excepto hoy, que la dirección del programa ha decidido darnos una sorpresa. Y vaya si nos han sorprendido. Imagínense que de repente llega un reportero y una cámara de televisión, que sí, que trabajamos en la tele, pero nos han sorprendido. Vean. Eso es lo que nos pasó esta mañana, cuando cada uno estaba haciendo sus cosas, y de repente llegó un reportero del programa para sorprendernos con dos estilistas. Y el resultado lo van a ver enseguida. Te ha gustado, por cierto, el resultado, porque yo estoy encantada. Ojalá Leiras no sorprendieran más veces así. A mí me ha gustado. A ver a ustedes, ¿qué les parece? Vamos a verlo. Bueno, pues nosotros hemos quedado encantados. Yo que no te había visto, Pilar. ¿Qué te parece el cambio? Que estás impresionantemente guapa. Muchas gracias. Tú estás estupendo también. Gracias. A ver la pajarita. Yo es que nunca me había visto así, realmente. He de decirte que, porque ya tienes parejas, si no te pedía para cenar esta noche buena contigo, por favor. Tres meses después me dice, por fin, una cosa bonita. Gracias, por cierto, a las estilistas Ana Antique. Y a Anita Ruiz, que son las personas que han buscado estos trajes. Y a nuestros reporteros, además. Ahí sí, a Elena, que nos han dado esta sorpresa tan especial. Bueno, pues ya sabemos cómo vamos a ir esta noche buena. Únicamente queremos desearles felices fiestas. Mañana noche buena, pasado en Navidad. Y nosotros, por cierto, vamos a estar aquí todas las Navidades, porque no cerramos por Navidad. A partir del próximo lunes, también a las 7, más gente. ¿Cómo vas a... Con la familia y, bueno, como tradicionalmente, ¿no? Como manda la tradición y como esperemos que pasen también todos ustedes esta Navidad y esta noche buena. Tú te marchas a Gijón, ¿no? Yo me marcho en más gente. Y ustedes disfruten de la noche buena aquí en Televisión Española, donde tenemos preparada una programación muy especial para que puedan disfrutar de estas fiestas. De verdad, que es un placer compartir las tardes con ustedes. Brindamos por todos ustedes. Feliz Navidad, feliz noche buena. Disfruten de estas fiestas. Y el lunes volvemos aquí en Más Gente. Va por ustedes. Felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad.